Hola, soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es, estaremos hablando de Jujutsu Kaisen, más específicamente de la entrevista que GG hizo debido a la exhibición de arte de Jujutsu Kaisen, ya que sin duda alguna esta entrevista ha traído datos extremadamente interesantes, además de noticias que a lo largo de esta semana hicieron explotar al fandom. Aunque si les soy honesto, cada quien interpretó la entrevista como quiso hacerlo, debido a que vi varias noticias que honestamente ni siquiera estaban relacionadas con lo que GG dijo en esta entrevista. De cualquier manera, en este video estaremos respondiendo algunas de las preguntas que GG respondió en esa entrevista, además de comentar un poco al respecto. Obviamente quiero dar los créditos de la traducción de esta entrevista y de todos los datos del video a la página de Facebook de Inventario JJKL, que les estaré dejando en la descripción por si quieren ir a verla, ya que ahí siempre tenemos la mejor información de Jujutsu Kaisen. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí comencemos con la entrevista, ya que la primera pregunta dice, ¿Puede comentar algo sobre la portada del volumen 26? Básicamente aquella donde vemos el rostro de Goyo. Y en esta GG responde, ¿Sabes? Tenía muchas ganas de dibujar una portada de Goyo en honor a su muerte, como un retrato de un difunto. Me gustó mucho esa idea y la hice. Y bueno, sin duda alguna, con esta respuesta, es difícil decir que GG no piensa que Goyo ha muerto. La verdad es que creo que ya muchos sabíamos que Goyo había muerto, pero honestamente, estas palabras de GG sí nos hacen comprender que Goyo murió. Aunque bueno, también sabemos que el hecho de que Goyo ha muerto, no implica necesariamente que no vaya a regresar. Ahí tenemos a Toji. Aunque bueno, eso sí, el hecho de hacer un retrato de un difunto, podría decirnos que es algo definitivo, pero tomando en cuenta lo que GG hizo con el cuerpo de Goyo, honestamente, no sé si a él le tenga mucho respeto a este tipo de cosas. Pero bueno, en conclusión, Goyo sí falleció, aunque yo creo que todavía puede revivir. Sobre todo ahora que parece que el cuerpo de Yuta va a estar inactivo. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Por otro lado, pasamos con la siguiente pregunta que dice, ¿Qué significado tiene esta página? ¿Qué representa esa flor? A lo que GG responde, inicialmente estaba planeado que Goyo llevara una flor de camellia, pero al final perdió. Por eso en la ilustración aparece una flor que parece ser una. Aunque en realidad no lo es, se trata de una flor de camellia diferente. Así es, básicamente se nos explica que la flor de camellia simboliza la vida, así que por esto también se reforzaban las teorías de que Goyo iba a terminar con vida de una u otra forma. Lamentablemente, parece ser que esto simplemente fue una broma por parte de GG. Honestamente, esto nos confirma que GG simplemente busca burlarse del fandom. Pero bueno, la siguiente pregunta dice, ¿Por qué Meimei huyó de Shibuya y no le ocurrió algo más? Es decir, ¿Por qué no murió en su enfrentamiento contra Kenyaku? A lo que GG responde, No siento que un personaje deba morir si este no causa alguna emoción en el lector, como la tristeza. Y bueno, ahí va una vez más el hecho de que GG quiere hacer sufrir a su fandom. Es decir, si matar a un personaje no le va a causar tristeza al fandom, mejor no lo hace. Aunque bueno, esta es una buena noticia para los fans de Meimei. Debido a que parece ser que si alguien tiene posibilidades de vivir, esa es la waipu Meimei. Y si le soy honesto, yo estoy bastante feliz con eso. Aunque tal vez GG piense que ahora que Meimei ha ayudado a los hechiceros, ahora sí nos dolería su muerte y decida matarla. Ojalá y eso no pase. Por otro lado, la siguiente pregunta nos dice, En el pasado fanbook con respecto a la pelea entre Nanami y Mahito, usted comentó que a veces los personajes se mueven más allá de su papel guionizado. ¿Podría explicarnos un poco más sobre eso? A lo que GG dice, El guion avanza y las acciones de los personajes dirigen la trama a otro desenlace. Esa es la sensación que me dan. No quería que Nanami muriera aquí, en el capítulo 30, y no sabía si tenía otra opción para sacarlo de ahí. Pero entonces llegó Itadori y obtuvimos el final que todos conocen. Sentí que Nanami había trascendido sobre el guion, pero al explicarlo así pareciera que él es el que iba más allá de mis expectativas, cuando en realidad es Itadori el que siempre supera ese límite preestablecido en la historia. Y bueno, esto me llama mucho la atención, ya que con esto tenemos claro que a pesar de los planes que GG puede hacer en una parte de la historia, dependiendo cómo él sienta el movimiento del personaje o del guion, podría cambiarlo de repente. Como lo menciona aquí, al parecer no estaba tan seguro de matar a Nanami en este punto, pero posteriormente decidió que eso era lo correcto. Al ver a Itadori llegar, y Nanami estar frente a Mahito, una vez más confirmándonos que GG también quiere hacer sufrir a su prota. De cualquier manera, esto sin duda alguna es interesante. Pero bueno, pasamos con la siguiente pregunta que nos dice ¿Cómo nació el Black Flash? A lo que GG responde Katayama-san, mi editor, me dijo Quiero el ataque final de Itadori. Pero nada encajaba del todo, al final nació el puño divergente y luego el Black Flash, en ese orden. También me gustó la idea de no limitarlo solo a la técnica de Itadori, y el concepto de que su habilidad mejora con el éxito. Aunque tiene un elemento accidental, puede utilizarse de forma consecutiva, lo que lo convierte en un punto de inflexión, además que sea una técnica utilizable por los enemigos, añade tensión a las batallas. Y bueno, algo que quiero recalcar de este comentario de GG, es que una vez más nos confirma que si por él fuera, dejaría a Itadori sin power-ups. Parece ser que Katayama-God, el editor de GG, es el que siempre se encarga de darle lógica a esto, diciéndole Oye, es tu prota, necesita un ataque final. A lo que GG ya obligado por la situación, pues simplemente decide agregarlo. Aunque bueno, siempre diciendo que también otros personajes pueden usar este ataque. De cualquier manera, sin duda alguna, debo reconocer que el recurso del Black Flash aleatorio me parece increíble. Y como él lo menciona, el hecho de que también otros personajes puedan hacerlo, lo vuelve un ataque bastante interesante, al menos desde mi perspectiva. Pero bueno, continuamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿En realidad, el tiempo dentro de la historia es bastante complejo? ¿Cómo lo diseña? A lo que GG responde, en términos de tiempo fui bastante brusco, me centré más en garantizar la coherencia y los aspectos geográficos. Era más como, ¿Cómo esta persona está aquí y debería poder reunirse en este momento? Me arrepiento de no haber pensado más detenidamente en los aspectos temporales. Lección aprendida. Y bueno, si les soy honesto, sobre todo en Shibuya, yo siento que es uno de los arcos que mejor maneja el tiempo. Ya que sabíamos lo que ocurría en cada momento, e incluso cuando dos batallas ocurrían al mismo tiempo, debido a que GG decía las horas en lo que esto ocurría, pues podíamos saber en qué momento estaba pasando. Honestamente, de los otros mangas que sigo, no recuerdo que estén tan bien establecidos en cuanto a la línea del tiempo. Así que en este aspecto, yo siento que GG lo hace bastante bien. Pero bueno, pasando con la siguiente pregunta, nos dice, al momento de dibujar un ataque final, creo que solo es necesario explicar su poder y efectos, sino también el cómo se dibuja. ¿Qué tipo de mentalidad tiene al decidir los detalles de un ataque final? De esta forma, vemos cómo GG responde, creo que es suficiente si puedo dibujarlo bien y con frialdad. Nada especial, hay muchos momentos en los que he renunciado a mis habilidades de dibujo, pero todavía tengo un fuerte deseo de dibujar bien. Creo que quizá este deseo es lo que lleva a las personas como Horikoshi y Fujimoto a mejorar. Además de que también GG menciona que tal vez podría dibujar mejor si no tuviera tanta presión de la Shonen Jump, sobre todo en el lapso de los tiempos. Y aunque hay que ser honestos, que sí, el ritmo que llevan estos mangakas es totalmente brutal. Así que por ese lado se entiende. Y bueno, ahora tenemos una serie de datos muy interesantes que honestamente llaman la atención, ya que primero se nos dice que originalmente Nanami sería el villano del arco de Junpei y sería un usuario maldito cansado de la vida de oficinista. Básicamente tendría la misma historia de fondo, pero siendo un villano. Algo que claramente es interesante, pero personalmente el Nanami actual me encanta. Por otro lado, también se nos dice que Getou era un impostor desde el primer capítulo, ya que había muerto en Jujutsu Kaisen Zero. Sin embargo, Sukumoyuki era otra candidata para el cuerpo manipulado por Kenyaku. Y es que hay que ser honestos, Yuki siempre tuvo muchísima conexión con Kenyaku e incluso también me encantaba la idea de que ella se opusiera a la escuela de hechicería desde el principio y tuviera su propio método para hacer las cosas. Así que tampoco habría sido muy descabellado que Kenyaku optara por tomar su cuerpo. También tomando en cuenta que la técnica de Yuki se me hace muy interesante y me habría gustado verla mucho más en combate. Creo que tenía un potencial brutal. Por otro lado, también aquí viene una de las menciones que más se ha estado comentando en el fandom y que a muchos les explotó la cabeza. Ya que Jeje menciona ya sabía que Novara terminaría teniendo ese momento con Itadori en Shibuya. Básicamente, en este punto nos dijo que ella tenía planeado cómo podría terminar la historia de Novara. Es decir, hablando de ese momento, obviamente, en el que Majito le explota la cara. Gracias a este comentario, la gran mayoría mencionó que Novara no va a regresar y bueno, de acuerdo a la traducción que hizo inventario con respecto a estas palabras, básicamente se nos confirma que a pesar de que Jeje sí mencionó esto, sigue hablando indirectamente de la muerte de Novara. Es decir, no dice que murió explícitamente, sino que sigue hablando de su desaparición o del momento en el que se apartó del manga, sin ser todavía específico con respecto a su muerte. Por lo que a pesar de que muchos ya están confirmando que Novara no va a regresar y demás, yo creo que básicamente Jeje nos deja en la misma. Es decir, que no sabemos cuál es el estatus actual de Novara. Podría estar muerta, podría estar viva, podría estar en coma, honestamente no lo sabemos, pero personalmente creo que este comentario no es que nos confirme algo en específico. Sé que muchos ya no quieren que Novara regrese porque en el directo me di cuenta de los comentarios, pero solo les digo que este comentario específicamente no confirma nada. Y bueno, también en estos comentarios se nos dice que Kashimo originalmente sería un psicópata que se habría unido al juego con el único objetivo de matar. Debo reconocer que en un principio yo creí que Kashimo era así, es decir, solo matar a cualquier objetivo que se enfrentara. Obviamente el hecho de enfrentar a su cuna podría ser algo que sí tuviera a pesar de ser un asesino loco, pero el único problema de esta característica es que obviamente Kashimo no habría podido hacer equipo con los hechiceros. O Hakari lo elimina en ese momento o tal vez Kashimo escapa para llegar por sorpresa en algún momento de la batalla contra su cuna. Creo que así se hubiera manejado en caso de que Kashimo realmente fuera un psicópata, aunque obviamente su aparición habría sido mucho más aleatoria y no se habría podido calcular tanto. Pero bueno, de cualquier manera, ahora sí continuamos con las preguntas ya que se nos dice ¿Qué intenciones tenía al contrastar la representación de Naoya con Maki? A lo que Jeje dice No creé a Naoya para antagonizar con Maki. Ya se sabía en términos generales que Maki purgaría al clan Zenin, conocido por su mala fama, pero eso no significa que cree personajes con el propósito de ser antagonistas específicos. Las interacciones entre personajes son cruciales y esenciales en el manga, pero apuntar demasiado a roles específicos de personajes puede hacer que los desarrollos futuros sean predecibles y correr el riesgo de perder el interés de los lectores. Y bueno, a pesar de que comprendo el comentario de Jeje, yo honestamente siento que en efecto Naoya fue creado como el némesis perfecto de Maki, es decir, el clásico opresor discriminador del clan Zenin y la razón que le dio mucho más fuerza a Maki para exterminarlo, es decir, Naoya era la representación de todo lo que estaba mal en el clan Zenin y la razón por la que todo esto debía ser corregido, además de un odio que se formó entre ellos. Incluso su futuro regreso como maldición simplemente reforzó esta rivalidad, ya que ahora Naoya con un mejor nivel hizo que Maki pudiera dominar su power up. Si me lo preguntan a mí, yo sí creo que Naoya fue creado precisamente como el némesis de Maki. Pero bueno, pasamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué tan detalladamente desarrolló los antecedentes y los diseños de los tres personajes principales en términos de su desarrollo de carácter? Ante esto, Jeje responde, tenía una idea general en mente, pero no había decidido absolutamente todos los detalles hasta ese punto. Me da miedo decidir demasiado y perder la capacidad de representar a los personajes de manera multifacética, pero también temo no decidir lo suficiente y perder coherencia en su desarrollo. Quiero encontrar un buen equilibrio a medida que avanzo. Para Kugisaki decidí su historia familiar y las historias de su madre y abuela antes de llegar a la escuela de hechicería. En cuanto a Itadori hubo varias partes donde era necesario hacer preguntas como ¿por qué existían los dedos de su cuna en la escuela? Así que pensé que en el peor de los casos debería estar preparado hasta el punto de que todo fuera orquestado por Kenyaku. En cuanto a Fushiguro, sabía que su arco de personaje se centraría en una batalla a muerte y aún faltan cosas por ver. La verdad de todo esto me llama mucho la atención el hecho de la batalla a muerte para Fushiguro, que realmente no estoy seguro si ya la tuvimos. Obviamente no recuerdo alguna batalla que haya sido clímax para Fushiguro lo cual nos podría hacer ver que obviamente Fushiguro todavía le resta una batalla importante. Aquí el único problema es cuál sería esa batalla. Si me lo preguntan a mí creo que una de las batallas más legendarias que podríamos ver sería un Itadori contra Fushiguro. Aunque directamente esto estaría implicando que ya no habría vuelta atrás para Fushiguro y que probablemente Itadori se tendría que ver obligado a acabar con su compañero. Es decir, podríamos ver que una vez que las almas de Megumi y de su cuna son separadas aún así Megumi sigue con las intenciones de acabar con el mundo debido a que ya no le ve sentido a seguir adelante. Honestamente el hecho de ver a Fushiguro en una batalla muerte podría ser espectacular pero vamos a ver cómo manejan todo esto. Y bueno la siguiente pregunta nos dice mirando con retrospectiva los acontecimientos del juego del sacrificio ¿tiene algún pensamiento? A lo que Jeje comenta en retrospectiva lamento no haber integrado más reglas añadidas en las batallas durante el arco del juego del sacrificio. Habíamos hablado de usar los puntos acumulados para añadir reglas durante las batallas lo que podría cambiar la situación a favor de uno sin embargo al final ninguna de estas ideas se utilizó en absoluto y la verdad es que yo también creí que en algún momento se podría crear una regla que beneficiará a alguien pero a final de cuentas esto no pasó. Hay que recordar que Kenyaku todavía tenía puntos adicionales por lo que una regla más puede ser añadida a mi parecer pero de cualquier forma como lo menciona Jeje esta situación de tomar la regla como ventaja en una pelea pues ya no se pudo usar y bueno la siguiente pregunta nos dice en Jujutsu Kaisen 0 Yuta era el personaje principal pero en la serie principal Jujutsu Kaisen no fue presentado por un tiempo mientras que Goyo estuvo en primer plano ¿era esto necesario para encaminar la serie? ¿tenía algún tipo de certeza sobre esto? a lo que Jeje responde el plan era que Goyo quiera a Yuji y lo introdujera a los miembros de la escuela Goyo era necesario como mentor en la historia antes de la serialización de Jujutsu Kaisen recibí consejos del editor a cargo Katayama-san quien me sugirió no sería más sencillo sino Kotsu y pensé que era una buena idea así no presenté a Juta al principio de la historia cuando decidí no presentar a Juta de inmediato decidí posicionar a Jujutsu Kaisen 0 que fue serializado en la Jump Giga más como un trabajo mítico desde la perspectiva de la serie principal Jujutsu Kaisen por otro lado no había opción de dejar fuera a Goyo no al menos al principio sería como tener My Hero Academia sin All Might y bueno directamente creo que se entiende la razón por la cual Juta no es el prota de esta historia una de las razones que también se agregan es que Juta era demasiado fuerte y ya había completado su arco de personaje por lo que no tendría sentido ponerlo como protagonista no se podría desarrollar una historia muy completa con él al mando y bueno honestamente creo que esto tiene sentido de cualquier forma creo que el hecho de agregar a Juta posteriormente fue una excelente decisión y bueno la siguiente pregunta nos dice en el fanbook oficial de Jujutsu Kaisen se mencionó que estudió los primeros episodios de Bleach y Naruto podría contarnos más sobre eso a lo que Jeje dice Naruto se trata de la relación entre el protagonista Naruto y Kurama es como Itador y Sukuna o Juta y Rika de Jujutsu Kaisen 0 ¿verdad? si bien Jujutsu Kaisen terminó con una reconciliación similar a Naruto retrata a Sukuna como algo absolutamente irreconciliable en Jujutsu Kaisen en Bleach se trataba de la estructura de la historia el protagonista Ishigo se convierte en Shinigami por voluntad propia a pesar de estar involucrado en eventos inesperados en Jujutsu Kaisen durante la escena en la que Itadori se come el dedo de su kuna se retrató conscientemente un énfasis similar a lo hizo bajo su propia voluntad de igual manera que cuando Ishigo cuando se convirtió en Shinigami y bueno la verdad es que comprendo bastante bien el hecho de lo que comenta Jeje es decir tomó algunos conceptos de dos grandes historias pero obviamente lo llevó a su propia imaginación y es algo que honestamente me agrada pero bueno la siguiente pregunta nos dice respecto a la valoración hacia el arco del contenedor de plasma estelar hay algo que pueda analizar a lo que Jeje responde para empezar Goyo y Geto son populares así que tal vez el arco aumentó la popularidad del manga en cuanto a su popularidad fue más de la que esperaba aparte de eso debido a que Jujutsu Kaisen no es una historia sobre Itadori convirtiéndose en algo ya sea rey pirata Hokage o héroe por ejemplo supuse que los lectores aceptarían una pequeña desviación y no se molestarían sé que el no tener un camino completamente claro es la debilidad de Jujutsu Kaisen así que tendré cuidado la próxima vez pero bueno sin duda alguna el arco del pasado de Goyo es de lo mejor que hay en el manga así que creo que nadie se puede quejar al respecto de hecho si vieron un spin-off solo de Goyo creo que a mucha gente le encantaría pero bueno pasando con la siguiente pregunta nos dice si el arco del juego del sacrificio hubiera adoptado algo así como un arco de torneo que cree que habría cambiado a lo que Jeje menciona ahora lamento no haber convertido el juego del sacrificio en un arco estilo torneo al introducir nuevos personajes quería crear emoción contando historias paralelas para cada personaje por adelantado como cuando aparecerán que sucederá si pelean y oh este personaje aparece en este momento si el juego del sacrificio hubiera adoptado un formato de torneo creo que la historia habría sido mucho más clara y personajes como Sumiki y Kurusu podrían haber tenido un papel más destacado además podría haber permitido la incorporación del arco de la liberación de Goyo también y bueno sin duda alguna ya que se menciona la idea ver este arco como un torneo creo que habría podido ser bastante interesante de cierta manera si lo vimos así ya que vimos varios combates individuales pero obviamente sin mucha estructura además como él lo comenta si hubiéramos visto una especie de torneo otros personajes a los cuales le quisiera dar importancia habrían podido tener más tiempo en pantalla pero bueno las cosas son como son por otro lado también se nos comenta que la inspiración para la doble página a color de Maki y Mai viene de una imagen del dúo japonés de comedia Downtown y bueno básicamente se nos confirma que Jeje es bastante fanático de la comedia sobre todo por lo que hizo con Takaba también otro dato interesante que se nos dice es que para la portada del volumen 13 de Kusakabe la razón por la que él es el protagonista es porque Jeje originalmente planeaba darle una pelea donde usaría su estilo de sombras y se vería obligado a elegir entre sus estudiantes y su habilidad por medio de un voto vinculante así es básicamente Kusakabe haría lo que muchos esperamos a lo largo de su pelea con su cuna es decir que hiciera lo mismo que Miwa hizo sacrificar su estilo de pelea por un poder mayor y honestamente me sigo preguntando por qué Kusakabe no lo hizo en ese momento creo que su poder pudo haber aumentado bastante sobre todo tomando en cuenta lo poderoso que era Kusakabe y que si puso un poco contra las cuerdas al rey de las maldiciones creo que haber visto ese voto vinculante de Kusakabe habría sido glorioso lamentablemente no pudo ser por otro lado para la portada del volumen 21 que es la de Kashimo sucedió algo similar ya que él menciona que creyó que el concepto de la portada se vería más genial de lo que terminó siendo también ya había comenzado a dibujarla cuando se arrepintió otro comentario que honestamente llamó mucho la atención es que el mismísimo Fushiguro Toji está inspirado en el físico de Jason Statham así es este actor de acción mamadísimo la verdad es que creo que tiene mucho sentido por otro lado la siguiente pregunta nos dice algún comentario sobre la escena de Rico en el acuario de Okinawa viendo a los peces a lo que Jeje responde esa escena fue para mostrar la sensación de que Rico era ajena al mundo ella estaba experimentando por primera vez este tipo de entorno la verdad es que sin duda alguna esta escena es muy genial por otro lado también pregunta la batalla entre Goyo y su cuna comenzó con el púrpura al 200% ¿cómo fue concebida esa idea? a lo que Jeje responde debido a que no era una batalla con reglas establecidas sentí que de repente enfrentarse directamente al oponente se vería un poco extraño así que surgió el concepto de lanzar el púrpura al 200% y bueno básicamente Jeje confirma que esto era una batalla sin honor una batalla callejera así que es válido que Goyo inicie con todo aunque supongo que también esto justifica que su cuna usó un voto vinculante para derrotar a Goyo así que bueno así están las cosas de esta misma línea también se pregunta al respecto de Utajime ayudando con el púrpura al 200% a lo que Jeje dice originalmente quería dibujar los encantamientos de manera similar a las técnicas Kido de Bleach pero me di cuenta de que no podría lograrlo así que cambié a un estilo más parecido a las 14 palabras de Pussy en la sexta parte de Jojos al principio pensé hacer que Utajime usara un micrófono de karaoke con una cinta de grabadora y debajo de ese panel mostraría subtítulos de karaoke y funciones de puntuación después de que Utajime terminara de cantar aparecería una técnica exitosa y ahora que lo pienso hubiera sido genial si hubiera dibujado eso en algún lugar de esto la verdad es que honestamente me suena interesante lo que menciona con respecto al karaoke de Utajime no solo habría sido su baile pero bueno ahora pasando con la siguiente pregunta se nos dice puede compartir puede compartir sus pensamientos sobre la aparición de Toudo frente a Itadori quien estaba pasando por un momento difícil a lo que Jeje dice en el arco del evento de intercambio en la escuela de Kioto sentí una especie de reacción química entre Toudo e Itadori esta sensación se dio principalmente cuando el desarrollo de los guiones gráficos avanzaba con entusiasmo si ese fuera el caso la aparición de Toudo debía ser en el momento más emocionante aunque para los personajes sería el momento más deprimente quería encontrar la oportunidad adecuada y esta fue la ocasión perfecta para Itadori quien es el protagonista que se ve envuelto en todo era necesario hacerlo reflexionar o más bien reevaluar su posición y acciones acaso no hubo una vez en que Ishigo fue reprendido así por Urahara-san como dijo Majito en la obra pensabas que esto era como exterminar un par de plagas viniste a Shibuya con ese vago pensamiento ¿verdad? quería que Itadori experimentara eventos necesarios y que Toudo aportara la última pieza que los lectores estaban esperando creo que así fue como surgió esta secuencia obviamente le debo reconocer a Jeje que la aparición de Toudo en Shibuya es de lo más épico que tenemos en el arco pero bueno pasando con la siguiente pregunta nos dice respecto al arco del área deshabitada donde vemos que la historia está alcanzando su momento crucial ¿cuál era el concepto que tenía en mente para hacerlo? a lo que Jeje responde pensé en la batalla decisiva del área deshabitada de Shinjuku como un arco final como una herramienta clave para alcanzar todos los objetivos e ir cerrando la historia de manera efectiva aunque ya había decidido los desafíos de cada personaje y las colonias avancé pensando en cómo hacer que cada episodio de las colonias fuera lo suficientemente emocionante como para llenar un volumen completo del manga recuerdo haber hablado con el editor sobre cómo sería genial si cada volumen del manga tuviera la estructura de un álbum y bueno lo que comenta Jeje aquí es muy importante ya que de primera instancia nos menciona lo que ya muchos sabíamos y es que al parecer pensó la batalla del área deshabitada como el arco final aunque bueno esto también nos estaría confirmando que no tendremos un arco del pasado de su cuna o algo por el estilo o que si aparece la maldición suprema o Kenyakus se seguirá llamando de igual forma es decir la batalla se seguirá llevando a cabo en este lugar honestamente no estoy muy seguro ya que como comenté antes al parecer Jeje se mueve de acuerdo a lo que más le convenga a la trama además hay que recordar que hay cuatro barreras principales que Jeje mencionó anteriormente y no sé si la batalla podría deslizarse a otro campo de batalla honestamente por ahora tenemos que tomar como ciertas estas palabras es decir Shinjuku será el arco final de cualquier manera conociendo a Jeje todo puede cambiar en cualquier momento pero creo que está claro que el final de Jujutsu Kaisen no está muy lejos por otro lado la siguiente pregunta nos dice en el borrador inicial de Jujutsu Kaisen entonces llamado Souzen Fushiguro entonces llamado Wani Bushi Megumi era el protagonista porque intercambió su lugar con Itadori de esta forma Jeje responde cuando Souzen no obtuvo luz verde para su serialización decidí volver a mi escritorio y hacer algo que esta vez fuera lo suficientemente llamativo para una revista Shonen como personaje Fushiguro es demasiado frío y serio pero Itadori es alegre por lo que es capaz de reaccionar a los eventos del manga de manera más a la vieja escuela así que los intercambié básicamente creo que Jeje aquí dice que le gustan más las reacciones de sufrimiento que puede tener Itadori ante las cosas que lo que podría tener el propio Megumi debido a que como sabemos él al ser alguien serio ya de por sí es difícil sacarle buenas expresiones de cualquier manera también se nos comenta que en el primer episodio Sumiki iba a aparecer además de que Yuji originalmente solo iba a ser el coprotagonista pero tendría una relación de parentesco lejana con el propio Sukuna algo similar a lo que estamos viendo actualmente tal como lo menciona básicamente intercambió los conceptos pero Yuji de cualquier forma iba a ser un personaje secundario de la obra y si le soy honesto tampoco es que Jeje haya modificado todo debido a que en muchas ocasiones si sentimos a Yuji como un personaje secundario de cualquier manera también se nos dice que en esa versión Shoso originalmente mataría a Yuji y pasaría a ser el enemigo de Megumi la verdad es que sin duda alguna esta historia podría ser bastante interesante no niego que la capacidad de escritura de Jeje es bastante buena de hecho tenemos algunos bocetos al respecto y al parecer la forma de Megumi Sukuna era una versión con Megumi con cuernos la verdad es que se ve genial aunque también supongo que es algo clásico es decir ver al prota con cuernos es algo que ya hemos visto en otras adaptaciones por lo que creo que como lo manejo Jeje es mejor a esta situación al menos eso pienso de cualquier manera sin duda alguna me encantaría ver como hubiera desarrollado Jeje esta historia y bueno pasando con la siguiente pregunta se nos dice con respecto a la técnica de las 10 sombras cuáles fueron sus motivaciones al revelar a Mahuraga como la carta bajo el manga de Fushiguro a lo que Jeje dice quería mostrarles a los lectores la fascinación que Sukuna tenía por Fushiguro tenía que hacerlo en Shibuya sí o sí para ese punto ya me encontraba discutiendo la pelea de Goyo contra Sukuna con mi editor y cuál sería el plan de Sukuna para derrotarlo pues en este momento ya sabía que quería que Sukuna tomara el cuerpo de Fushiguro y así es lo único que entendí de esta respuesta es que básicamente Jeje confirma que la única manera que tenía Sukuna para derrotar a Goyo era gracias a Mahuraga y de hecho el propio concepto de Mahuraga fue creado específicamente para ser la clave para derrotar a Goyo la verdad es que esto simplemente me encanta ya que nos aclara una duda bastante importante que tenía el fandom pero bueno ahora sí pasamos con la última pregunta que nos dice con Yogo Sukuna y Mahuraga haciendo un desastre en Shibuya y siendo protagonistas prácticamente del momento más alocado de Shibuya cuáles son sus impresiones a lo que Jeje menciona bueno tras la pelea de Dagon primero hice que Yogo barriera con tres hechiceros él solo para que después Sukuna barriera con él y luego viniera Mahuraga desde el principio sabía que Sukuna saldría y todo Shibuya se volvería un completo desastre así que por eso preparé todo para ese momento en el momento en el que Sukuna comenzó a soltarse en Shibuya todo comenzó a ser más divertido y se volvió difícil incluso para mí saber qué pasaría después y no podía saberlo porque Yogo también seguiría volviéndose más incontrolable también en esta sección al parecer se nos confirma que los seguidores de Geto murieron en aquella pelea de Sukuna contra Yogo ya que hay que recordar que ellos se encontraban junto a Panda y Kusakabe pero al final de cuentas los seguidores de Geto no pudieron sobrevivir pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios la verdad es que la información revelada en esta entrevista es bastante interesante y nos revela cosas muy geniales de Jujutsu Kaisen de cualquier manera ahora sí terminamos el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Gustavo el Duzabe Gonzalo Salazar Maxi Sebastián Betancur de Beyonderlautti y Ayrton Peralta y ahora sí sin nada más por añadir adiós I love you baby Utaí y続quemos